Hola gente, bienvenidos a este nuevo video, esta vez vamos a ver una triste historia, bueno, yo digo que menos, como unas 5, pero espero que les gusten, así que empecemos. Aquí volando un drone con los camaradas, hashtag Maluma Baby. Que guapo te ves amigo, hashtag Maluma Baby. Gracias amiga. De nada chico, en esa foto tuya te ves idéntico a un personaje de la película, sangre por sangre. Esa es la mejor película, ¿a quién? ¿a Miklo, a Cruzito o el poli vendido? A este. Pues la verdad no se parece, no sé por qué dijo que se parecía, o qué opinan ustedes. Todavía hay casos, no se preocupen. Ya comieron asalariados, aquí me compré mis nubos Nike, así que vamos a usarlos. Pues ya los abrí, me gustaron, ¿qué opinan? Si les gusta, ustedes jamás los tendrán. Bueno, ya me voy a la escuelita. Adiós, brole, se cuidan. Bye. Ay, no manches, aquí huele a calabaza fruta. Uf, guay, guácala. No manches, mis tenis, que pecs. No, ¿por qué? Aquí tomándome una foto para el snap, chido. Güey, el efecto de los cientes está con madre. Esa sonrisa enamora a cualquier hombre. Hashtag todos somos colgate. En fotos. No, hombre, amiga, guau, qué guapa, estás hermosa, me encanta, no, te ves hermosa, guapísima. Y no sale su cara. En persona. No, hombre, parece que agarran una tabla y bórale un tablazo en la... No, por eso, gente, siempre que se vayan a conseguir una amiguita, véanla en persona. Porque en foto hay muchas aplicaciones con las cuales te puedes poner aquí arribita, atrasito, e incluso tu carita se te puede hacer más guapa. Así que ya saben, si tienes una amiga que se toma fotos así de atrás, de aquí arribita, de enfrente, recuerden que dínganle hashtag. Hashtag, tu carita está muy bonita, ¿por qué no te la tomas? ¿Quién se apunta a solo mujeres, inscripciones abiertas para relación seria? Uy, mijo, ¿cuántas has recogido? Dios bendiga, papi. No, nada, ninguna ama. Hashtag todos somos Maluma. Hashtag todos somos Riggeton. Hashtag dale duro despacito, papi. Me parece muy hermoso, y me hubiera gustado verlos, pero estas fotos me decepcionan. ¿Por qué no abraza a nadie, ni a las niñas y los niños? ¡Qué grosero! Señora, es un fondo impreso, no está realmente. Ay, ok, hijo. Comparte esta imagen para que te llegue el dinero. Comparte esta otra imagen para la abundancia. Comparte esta otra imagen para el amor. Comparte... ¡No, no, no! ¡No los compartan, por favor! Buenas noches. Ese es el número del profe Natael. Ay, qué nombre tan feo. Perdón, si se llama Natael, perdóname. Dígame, ¿qué se le ofrece? Soy su alumno de la programación de clases que le da a los mecánicos de 8 a 9 de la mañana. Hoy en la mañana fui a su cubico. ¡Coco, co, 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 co! ¿Cómo te metas un icuco? No, porque aún no me ha subido calificación. Y me dijo que volviera en la tarde, pero cuando volví, ya no lo encontré. Y pues, como no sé cuándo es el último día que tiene para subir calificaciones, estoy preocupado de que se te vaya a olvidar revisar los exámenes. Porque a todos los demás alumnos ya les subió. Ya debe estar tu calificación en la plataforma. No, aún no está. Mecánicos de 8 a 9 de la mañana. Aula T03. Efectivamente, la última evaluación no está acreditada. Es por eso que no tienes calificación. Entonces, ¿reprobé? Efectivamente. Si gustas pasar mañana al cubículo de 8 a 10 para que corrobores y, pues, recursos la materia el siguiente semestre. Voy a pasar mañana a su cubículo. Usted me dijo que le faltaba por revisar como 5 exámenes y aún no le sube calificación a ninguno de esos 5 compañeros. No, aún no está. Acabo de revisar. Entonces, no acreditaste tus exámenes. Tengo calificación aprobatoria en 5 unidades. Si el último que hicimos era un programa decente, ¿cómo para pasar sin problemas? ¿Ya los revisó? Ya recabé todos los datos de trabajos y exámenes y los resultados los subí a la plataforma. ¿Cree que puede haber un error o está seguro que reprobé? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué grupo me dijiste? Si no se aclara este, pues, ni modo. Tendré que recursar. Pero se me hace raro no haber pasado. Te la creíste, güey. Mentira, no tengo idea de que me hablas No soy ese profesor que dices Ni como dices con mi numero Pero, échale ganas Espero que te haya gustado Estas tristes historias, ya sabes Si te gustaron, le puedes dar like, compartirlo con tus amigos Suscribirte a este canal, suscribirte a mi segundo canal Seguirme en todas mis redes sociales Que están en la descripción Y nos vemos en un video nuevo Así que, hasta la próxima, bye